¡Suscríbete al canal! Y bueno, voy a empezar con este. El boletico fue en la tienda de Trip City. Me costaron $1.99. O bueno, no todas, la mayoría. Pero este, por ejemplo, fue de $1.99. Y es Todd. Vean, encontré a Todd. Esta blusa, si no me equivoco, es de Skipper. Sleepover Skipper, algo así se llama. O Fun Times Sleepover Skipper, algo así. Pero sí creo que esta blusa no es de él. Esta es una blusa y este, pues bueno, se lo pusieron al Todd. Pero bueno, no importa. Ese es muy bonito. Así que pues sí, encontré este Todd. Y vean, tiene sus ojos cafés. Very cute. Me encanta. Todd es uno de mis personajes favoritos de Barbie. Yo no sé por qué lo quitaron. A mí me encantaba Todd. Y bueno, encontré esta otra. Esta también me costó en Trip City $1.99. O también $2. Y bueno, vamos a abrir esta. Y bueno, esta. Esta sí, es una Skipper. Vean qué bonito su maquillaje. Trae su maquillaje, sus ojos azules con el maquillaje así como en color violeta. Está muy bonita ella. Lo único que vean, trae su... Creo que esta es su ropita original de ella. No estoy segura. A ver. No le veo la etiquetita. Pero sí sé que es ropa original de Barbie. No sé si es la de ella. Pero bueno, en fin. Esto lo único que trae es que trae esta mancha acá. Y pues bueno, necesita sus zapatos. Pero está muy bonita su cabello. De hecho, está súper suave todavía. Necesito una... Pues tengo igual que lavárselo y peinar sobre todo. Pero no lo trae tan maltratado. Entonces pues me dio muchísimo gusto encontrar esta. Está muy, muy bonita. Y la siguiente es esta. Y esta igual me costó $1.99 también en Trip City. O sea, les digo que la mayoría eran de $2. De hecho, tenía Barbies. A ver, las Barbies estaban un poquito más. No sé por qué ellas las pusieron por menos. Pero pues qué bueno. Qué bueno. Y bueno, esta... Esta le hicieron una trenza. Y bien con este vestido que este definitivamente no es de ella. Pero está bonito. Y aparte, este es original de Barbie también. Entonces pues qué padre que el vestido. Pues se lo puedo quitar y se lo pongo una Barbie. Porque este es un vestido original de Barbie. Y vean qué bonito está. Trae como... Este... Como puro velo abajo. Como en... De flores. Y esta parte es así como brillosa. Está bien bonito. Y me encanta la muñeca. Vean sus ojos. Es así. Tiene sus ojos en azul. Tiene más como una línea en rojo. Sus labios en rosas. Está muy bonita. Me encantó ella. Y encontré también esta. Que esta, si no me equivoco, esta viene siendo la... Cool Top Skipper. Ah, este sí me costó $2.99. Entonces nos dimos son $3.00. Pero igual no la quise dejar porque está padrísima. Vean. Vean qué bonita está ella. Oh my gosh. Me encanta, me encanta, me encanta su cara. Yo ya tengo a la... Cool Top Courtney. Y esta es la Cool Top Skipper. Se vean, viene con su blusita. Eh... Viene con esa falda. Que esa no es la falda original de esta, pero... Pues se le ve bien. Y aparte trae su pulserita. Trae su... Todavía su scrunchie. Entonces esta está genial. Y está súper cuidada. Les digo, le faltan sus zapatos. Les faltan algunos accesorios. Pero creo tener la falda original de ella. Tengo que checar. Pero ella me encantó. Vean qué cara tan más bonita. Está preciosa. Y por último tengo esta otra. Y esta igual me costó $1.99. Y esta... Es otra versión de Skipper. Creo que esta veía siendo Stacy, si no me equivoco. Stacy de antes. Creo que esas son las que... Esta es la Stacy. Pero vean. Stacy que viene siendo la... Que venía con Todd originalmente. Porque ya ven que originalmente yo venía en un set. Encontré al Todd y encontré a la Stacy. Qué padre. Los hermanitos. Los gemelos. Porque ellos son los gemelos originales. Son ellos. Entonces pues qué padre que los haya encontrado los dos. Pero ella sí necesita mucha ayuda en su cabello. Pero pues igual así no quise dejar. Me encanta su ropa. Vean. Sus bolsitos están geniales. Yo llegué a tener de esos en los ochentas. Entonces cuando la vi así como que... Oh my gosh. Necesito esta Stacy en mi vida. Está súper bonita. Me encantó la ropa. Y les digo. Esta camisita. Estoy casi segura que es la de él. Nada más que pues se la cambiaron. Entonces pero bueno. No importa. Lo bueno que los pude conseguir los dos. Pero sí. Pero sí. Esos son los que encontré el día de hoy. Como les digo. Por todos esos fueron que como 10 dólares. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así como 11 dólares. Porque de hecho 4 fueron de 1, 99. Son 8. Y 3 de estas son 8, 9, 10, 11. 11 dólares más las taxas. Como 12 dólares por todos estos. Se me hizo súper súper bien. Y pues están bien bonitos. La verdad es que me encantaron. Pero bueno. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye mis hermosos.